Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Miren un salate, las raíces Más información www.mesmerism.info 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 Las rocas de este rollo Se ve Hermoso el lugar Miren el agua Este hermoso ejemplar El formidable ser sabio Precioso que está aquí con la luna Y al fondo Miren este ser tan enorme Wow Miren el agua Miren el agua Wow Que hermoso lugar Miren el agua Miren el agua Miren el agua La cascada del león Una maravilla Miren el agua Miren el agua Wow ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. El salate, el salatón que está aquí y estas rocas bien buenas para hacer boulders, unos peces de boulders ahí en estas rocas de aquí. Están chingonas palas aquí unos peces. Abelita, acá, acá viene, adelante, viene adelante. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.